Carlos Entrena saca su cajetilla Cuando todo va mal y te besa la vida Cuando no quedan sueños y esperas el nido No rechates el futuro Recupera la fe en ti Recupera la fe en ti Tú desconoces tu propio sentido No estás solo, estás contigo Recupera la fe en ti mismo No rechates el futuro Recupera la fe en ti mismo No estás solo, estás contigo Recupera la fe en ti mismo No estás solo, estás contigo 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 No estás contigo No estás contigo Gracias.